Una de la tarde, 16 minutos, en el segundo día de trabajos en el Boulevard del Ejército Nacional, se percibió una leve mejoría en la circulación vehicular. Para hoy martes, el Vice Ministerio de Transporte anunció nuevos cambios en horarios en algunas de las rutas alternas. Este es el recorrido que desde el lunes deben hacer los residentes de colonias como Monte Carmelo y Sierra Morena. El principal punto de embotellamiento es este redondel del paso desnivel. Aquí los vehículos prácticamente pasan detenidos por algunos minutos. Luego de entre 11 y 15 minutos, los conductores logran circular por este redondel. Superado el inconveniente, aproximadamente serán necesarios entre 5 y 7 minutos para llegar a los centros comerciales. El cronómetro sigue y una vez superados los centros comerciales, hay una leve mejora y serán necesarios hasta 6 minutos para llegar al semáforo de Molsa. Ante todo esto, levantarse más temprano desde esta semana es una obligación, según reconocen algunos conductores, para evitar las temidas trabazones. Lo trabajo bien, la trabazón para nada. Los niños tienen que levantar más temprano. Sí, dos horas antes. Contrario a este panorama, la calle Agua Caliente luce libre de congestionamiento. Esto debido a que personas como la familia Reyes han cambiado su rutina para llevar a tiempo a clases a sus cuatro hijos hasta el centro escolar Edelmira Molina, en Ciudad Delgado. ¿Qué está haciendo para evitarse la trabazón? Me levanto más temprano, despierto más temprano a los niños y a ajustarme. No queda de otra y vamos a ver los resultados en el futuro. Más de un centenar de elementos de tránsito de la PNC permanecen en la zona y continúan multando a conductores de carga que hacen uso del bulevar pese a la prohibición. Está prohibido esta circulación. El viceministro del ramo informó que el carril reversible en el bulevar del ejército se mantendrá permanente, además de algunos cambios en la calle Agua Caliente. El carril reversible se mantiene las 24 horas, eso es importante. Segundo, en el caso de Agua Caliente, en la mañana el sentido de Soyapango, San Salvador, se mantiene de 5 a 8 de la mañana, una reducción de una hora. Y en la tarde se mantiene doble sentido. Los usuarios del bulevar del ejército han superado paros de buses, cierres de calle e incluso la ruptura del puente Ureca años atrás. Y a los días de la construcción de Citrams, queda claro que solo es necesario un buen dispositivo de regulación de tráfico y organizar bien el tiempo para poder evitarse problemas. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Unquilla. ¡Gracias! ¡Gracias!